Bueno, mi nombre es Juan del Caraballo Germán, ahora mismo yo vengo haciendo el capatá. Hace como 6 o 7 días me llaman una persona del bosque, ¿qué proteínas tú de los animales tuyos para que estés tan bonito? Y yo le digo, bueno, yo tengo la morera que la FAO me la presentó, dábamos 24 litros de leche antes de estar con la FAO. Después que nos asociamos con la FAO y ellos nos proponían el proyecto, digamos a dar 75, 50, que nos combino estar con ellos. Eso es algo que si nosotros gastábamos 30 mil pesos de alimento, lo que gastamos son 15 mil pesos gracias a la FAO. Yo quisiera que la FAO me enseñe todo lo que tenga en mente.